Hola Mexicators y bienvenidos a este canal con humildad y valores. Después de un mes creo que no he subido ningún vídeo, pues hoy toca vídeo. ¿Por qué he estado desaparecido durante este mes? Pues por dos razones. Una, porque no tenía ganas de subir ningún vídeo, no me apetecía, porque tampoco tenía mucha respuesta en el canal. Y entonces pues, digamos que no quise continuar haciendo vídeos. Y luego aparte de otra razón es porque he empezado a trabajar y bueno, toca también mis nuevos horarios, cuando duermo, cuando edito y claro, tampoco tengo tanto tiempo. Y pues esos son los motivos por los cuales no he estado grabando vídeos. Ahora yo he vuelto otra vez, lo que tampoco significa que vaya a grabar vídeo todos los días como hice en el comienzo de este canal. Pero bueno, al menos voy a intentar sacar un par de vídeos a la semana. Y ya los vídeos post partidos del Barça, pues ya será más complicado porque se juega a un horario que yo ya me tengo que ir a trabajar y claro, me es absolutamente imposible grabar vídeo. Pero bueno, dejémonos de estas cosas y vamos a hablar de Mr. Seitan, ese culé muy conocido en YouTube, que tiene más de 260 y pico mil seguidores. Y pues bien, os voy a hablar concretamente de un vídeo que hice ayer, porque tampoco quiero extenderme a más cosas que no me gustan de Mr. Seitan, aunque lo sigo mucho. Me gusta la forma de comentar los partidos, de los análisis que hace y muchos vídeos que hace de jugadores y tal. Pero bueno, lo que yo voy a comentar es un vídeo que sacó ayer sobre la nueva reforma que hay en la Supercopa de España. Y bueno, que él se quejó de una manera que para mí, la verdad, creo que ha exagerado demasiado, exageró demasiado. Y por lo tanto, yo le voy a responder, te respondo Mr. Seitan, aunque no creo que veas este vídeo. Pero bueno, yo te voy a responder y bueno, comencemos con los puntos que quiero repasar, que él dijo, y concretamente son cinco. Y pues pasemos al primer punto con este audio que os voy a poner. Esta reforma no pretende, como pone aquí, quitar fechas al calendario, no pretende reducir, aliviar a los jugadores, no, no, no. Esta copa, esta Supercopa, esta reforma, lo que pretende es acabar con la excelencia, con la tiranía, con la paliza descomunal que el Barcelona cruicista viene dando especialmente en la última década. O sea, que con la reforma esta de la Supercopa de España, que por cierto, aquí arriba os lejo el enlace para ver el vídeo que hice sobre la reforma de esta Supercopa de España, lo que me parecía, pues dice que con esta reforma de la Supercopa, ya sabéis, Final Four, dos partidos, semifinales, y luego un partido en la final, bueno, claro, un partido, y luego el tercer y cuarto puesto. Pues según dice, con esto se pretende acabar con el estilo crucista. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el estilo crucista con esta competición? No tiene nada que ver, el estilo crucista es un juego, ¿vale? Posesión, un juego bonito, etcétera, etcétera. Que cambian esta competición por el estilo crucista, me parece una seguridad gilipoller, no sé si se ha escuchado en Mr. Seitan, pero eso no tiene nada que ver. Bien, es cierto que sí, que el modelo crucista, que ha triunfado mucho estos años, ciertamente es así, eso es así, aunque muchos lo nieguen, por el jogo del Barça, el jogo bonito del Barça y tal, que ha ganado todos estos títulos, que desde el año 90 hasta el día de hoy, pues digamos, que está por encima del Madrid, no sé a qué tanto, porcentaje, pero está por encima del Madrid en cuanto a títulos, al menos en nacionales. Tampoco el Madrid ha ganado más Champions que el Barça, así que estos años, 20 o 30 años, han sido una época muy buena para el Barça, y todo hay que decirlo, pero de ahí a acabar con el estilo crucista, creo que Mr. Seitan te has pasado cinco pueblos, y que esto no tiene nada que ver, y bueno, no sé qué más decirte, pero este es el primer punto que quería tratar, y bueno, pues pasemos al segundo punto. Y bueno, eso que ha dicho de que es mentira y que se eliminen fechas, que lo que van a eliminar van a ser las pachangas de que se jugaba con equipos de segunda B en 32 de final, y bueno, sí es cierto que jugaba contra equipos de segunda B y tal, y que la audiencia no estaba muy interesada en ver al Barça o al equipo que se alimenta a un equipo de segunda B, pero tampoco creo, aunque lo has dicho, tampoco es como para menospreciar a estos equipos de segunda B, que para ellos la Copa del Rey, por ejemplo, sería como la Champions League, o como la Liga, para ellos eso es, la Copa del Rey es un gran título y para ellos es lo máximo de lo máximo, o sea que, yo no le veo nada de malo que juegue contra esos equipos, porque también se merecen jugar contra equipos grandes, porque para ellos es una lotería, y vale, que eliminan, no se elimina ninguna fecha, sí, bien, es cierto, no se elimina nada, porque el calendario ya va a ser apretado, pero yo pienso que hay que dar rutinidad a los equipos de segunda B, y que no hay que menospreciarlos, aunque sean una división más baja, porque ellos tienen sus sueños, tienen sus metas, y para ellos, como he dicho, la Copa del Rey, para ellos es como si fuera la Champions League, así que... Fijaos qué pillería que la meten en enero, porque saben que si la ponen en agosto seguramente el Barça la siga ganando, si la meten en enero, como el Barça va a priorizar la Liga, por encima de las otras competiciones, pues más opciones de que la hagan el Madrid, ¿verdad? Porque malo será que el Madrid no quede o segundo en Liga o subcampeón de Copa, así que siempre esté por ahí. Y lo de meter la Supercopa de España en enero, junto con la Copa del Rey y la Liga, que no favoreza al Barça, que es para perjudicar al Barça, porque en esa época el Barça suele hacer rotaciones, bueno, que tampoco ha hecho muchas esta temporada, pero bueno, que el Barça suele hacer muchas rotaciones, y entonces, pues si quiere disfrutar la Supercopa de España, ganarla, y pasado, por ejemplo, la final de la Copa del Rey, tendrá que poner a los suplentes en la Liga para así poner los titulares en la Supercopa de España o la Copa del Rey, para poder ganarla, y que dice que también lo apoyan, hacen eso para apoyar al Real Madrid, para que el Real Madrid gane sus títulos y tal, para que esté siempre ahí. A ver, el Madrid desde hace años pasa tanto de la Liga como de la Copa del Rey, y como en la Supercopa de España ya ni la juegas porque no ganan la Copa del Rey, pues Madrid pasa de esos títulos, así que, aunque cambian este formato, dudo mucho que el Madrid diga, hostia, haga así, este formato mola, y vamos a luchar por él, y vamos a poner el 200% para ganar estas competiciones. Pues, sinceramente lo dudo, porque el Madrid lo único que les interesa es la Champions. Así que, eso de perjudicar al Barça esta competición que la han hecho para perjudicar al Barça, pues sinceramente lo dudo. Y un equipo con tantos buenos jugadores que tiene, tampoco creo que les afecte tanto, porque, bueno, han ganado dos tripletes, el sextete, han ido ganando títulos cada temporada, así que esto no creo que les afecte. Tendrán un poco más de cansancio en las piernas, pero son profesionales y están entrenados para ellos. Así que, eso sinceramente, para mí, lo que has dicho, es una absoluta tontería. De antes de Cruyff, fijaos, como cuando ganaba Butragueño, Mitchell y compañía, Sanchis y demás, pues las cinco ligas consecutivas, ¿dónde estaban las reformas, señor Rubiales? ¿Dónde estaban las reformas para cambiar? Ahí no molestaba que el Madrid ganara cinco años la liga de forma consecutiva. Y, bueno, para acabar esto de lo de la Quinta del Buitre, que se remonta a la Quinta del Buitre, que, ¿por qué no hicieron esas reformas en la época de la Quinta del Buitre cuando ganaron las cinco ligas seguidas y tal, y tenían una hegemonía en el fútbol español y tal? ¿Por qué no se hicieron esas reformas? Pues mira, ¿por qué no? No creo que tengan nada que ver esto. Haberte ido hasta esa época, hasta la época de los 80 o de los 90, de los 80-90, bueno, 80, mejor dicho, finales de los 80, mediados finales, ya eso es fanatismo. ¿Qué sientes que al Barça lo atacan por todos lados? Bueno, sí, es cierto que al Barça lo han atacado por todos lados y muchas cosas injustas que son mentiras y tal, y calumnias. Pero esto... No creo que esa fecha la han puesto en enero para perjudicar al Barça. Si la pones en agosto, tú sabes que mucha gente no va a ir porque están de vacaciones. En cambio, si la pones en enero, ya es más factible que la gente vaya. Y eso de jugar la Copa del Rey al partido único, yo lo veo bien, porque así, entre comillas, favorece a los equipos más grandes, a los equipos más pequeños, perdón, y los equipos más pequeños tienen más oportunidades de ganar la Copa del Rey. Y esto se hace en Inglaterra y no sé si en Francia, pero eso se hace en Inglaterra y hay equipos que han llegado a la final, equipos pequeños. Eso es lo bonito de una competición, equipos pequeños que nadie se espera, perdón, mira quiénes hablar, equipos pequeños que nadie se espera, que va a llegar una final, llega la final y a lo mejor la gana. Y eso ha pasado en Inglaterra. Y bueno, esto es todo lo que quería decir de Mr. Seltan, podría hablar de lo mucho que critica el Barça, de que no se va a ganar nada este año, etcétera, etcétera. pero entonces este vídeo la alargaría hasta los 20 minutos, 25 minutos, y ahora mismo no es cuestión de eso. Sigo diciendo que Mr. Seltan me gusta la forma de hacer sus vídeos, de comentar los análisis y tal, pero hay cosas que no me gustan y esta es una cosa de ellas, y bueno, pues después de un mes sin hacer vídeos, pues se me ocurrió hacer este vídeo contestando. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, pues le dais a like y lo compartís para que llegue a más gente. Si no estáis suscritos al canal o suscribís, me seguís en Twitter, que aquí abajo en la caja de descripción os dejo el enlace a mi Twitter. Y si me queréis seguir en el canal de Mexicad Vlogs, el primer canal que hice que hablo de todo tipo de temas, menos de deportes, pues aquí abajo en la caja de descripción también os os dejo el enlace y que sepáis que entre mañana y el domingo voy a subir un nuevo vídeo en ese canal. Y pues bueno, Mexicators, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre, ¡FORSA BALSA!